Música Señoras y señores televidentes, bienvenidos a un nuevo capítulo especial del programa de Lugares y Personajes. Compañera Angie, ¿cómo estás? Bien, mi ángel, muchísimas gracias. ¿Cómo están todos? Les damos esta bienvenida de verdad muy especial a este capítulo especial, sí, de Lugares y Personajes. Va a ser algo también totalmente diferente, un especial que yo creo que muchas personas también lo estaban esperando y también para que conocieran la trayectoria de cierta manera de artistas, en este caso vamos a ver de, mejor dicho, de una vez les decimos del Rey del Despecho, pues una persona claramente, un artista que representa al Rey del Despecho, ¿no? Así es compañera Angie, Roberto Chacón, el artista, yo me llamo Darío Gómez, recordemos que pues el pasado 26 de julio todos conocimos este acontecimiento como lo fue el fallecimiento pues del maestro Darío Gómez de lo cual se han repercutido pues muchas cosas con respecto de que, bueno, quién va a ser su nuevo sucesor como esa continuación y recordéis desde el contar historias de los legados musicales que dejó Darío Gómez y en esta oportunidad el Honorable Consejo Municipal de Cogua en lo que fue el marco de la celebración del XXII Festival de Rodamonte presentó al artista, yo me llamo Darío Gómez, que la verdad digamos que una cosa es lo que a veces uno mira en el reality o en televisión, otra cosa ya es trátalo como persona. Cuando, exactamente, cuando uno dice que pues lo mira, digamos, detrás de las pantallas y uno ya lo tiene acá de frente eso es otra cuestión y hablando pues de ese personaje, de este artista como lo hizo pues en su presentación realmente fue bastante sencillo, sencillo en su personalidad, humilde y demás y pues claramente lo que queremos aquí demostrar es esa, la musicalidad precisamente, todo lo popular y pues esa presentación también que tuvo este gran artista en este gran evento aquí en el municipio de Cogua. Así es compañera Angie, yo tuve la oportunidad de estar con Roberto Chacón, el artista yo me llamo Darío Gómez traté de sacar lo que más pude en información porque ya era un artista que se estaba pues preparando para lo que sería esta presentación de la Serenata Cogua por parte del Consejo Municipal ahí interrogué pues en el sentido positivo como fue ese crecimiento profesional, musical y artístico que obviamente valga la redundancia, un artista debe tener. Y la inspiración también del por qué está representando a Darío Gómez, ¿no? Sí, siempre digamos que la labor tan bonita que él está empezando a tener es curiosa y es llamativa porque recientemente pues falleció el artista Darío Gómez, el original y él empieza como a, todos decíamos, él tiene que empezar a, digamos que como a reconstruir y bueno, todos esos diferentes legados, digamos que reconstruir esos espacios musicales, todo ese tipo de cosas que pues nosotros como colombianos que nos respetemos nos gusta la música al despecho compañera. Así es, entonces sin más preámbulos pues vamos a dejarlos aquí con una serie como de, pues de videos claramente, de canciones también de, de ese gran artista, claramente también de la presentación que tuvo el artista de Yo Me Llamo, pues para hacer como de este programa de Lugares y Personajes un especial de Darío Gómez. Un tributo especial a Darío Gómez, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera compañera Angie. Una pregunta y una apuesta musical. Vamos a, aquí escogimos alguna de las canciones, recordemos que la presentación de él fue de más de casi una hora. Sí. Entonces siempre fue un poquitico complejo escoger las canciones, así que peguen al corazón de ese tema de cantinazo, despecho, que todos lo reconocemos. Por lo que ha dicho, traigámonos una ya. No, no, es un juicio, porque estamos en la radio familiar. Entonces presentemos un poco el contexto de lo que Darío Gómez, el artista Yo Me Llamo Darío Gómez, nos compartió y parte de su presentación de lo que fue en esta serie en Atacoba por parte del Consejo Municipal. ¡Buenas noches, buenas noches, Javá! Oye, mi amor, me estás haciendo tanta falta que te detiene porque no vienes. Siente a mi lado, siento una corazonada, y me parece que no me quieres. Si estás por mí, acuérdate que un corazón está muriendo en el vacío de la soledad. Que no te olvida, por más que tengas razón de aborrecerte. Pero no lo hace porque te sabe amar. Te quiero tanto y me da una corazonada, presintiendo que ya no vas a volver. ¡Buenas noches, Javá! ¡Buenas noches, Javá! ¡Buenas noches, Javá! ¡Yo lo bendiga! Tu amor parece que me está volviendo loco, ya mi pecho se desespera. Parece que de mí tú te acuerdas muy poco, y yo sufriendo mi larga espera. Me mortifica porque creerás que estoy aquí tranquila, y yo sufriendo solo sin ti. Yo no sabía que tu ausencia para mí fuera un martirio, si he sabido no te dejo partir. Te quiero tanto y me da una corazonada, presintiendo que ya no vas a volver. Te quiero tanto y me da una corazonada, presintiendo que ya no vas a volver. ¡Buenas noches, Javá! ¿Cómo ver qué habrá pasado con este artista después de su trabajo y su participación en Yo Me Llamo? Entonces, bienvenido al municipio de Cogway. ¿Qué tal la experiencia? Ya enfrentando, llevando con amor, este legado de Ariel Gómez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. De antemano, muchas gracias a ustedes por el espacio y a todos los televidentes por dejarme entrar hasta cada uno de sus hogares. Para mí es un honor estar aquí, en este municipio, y llevando con mucha humildad y con mucho respeto el legado que me enseñó y dejó Darío Gómez. Y siempre llevaré sus canciones hasta el día que Dios me dé vida y licencia y tenga voz en mi garganta para cantar. Por ahí algunos recordamos que usted comenzó siendo, como coloquialmente se reconoce, un Ruso, una persona que trabajaba en las obras al todo este trabajo tan importante que hizo en Yo Me Llamo. Tuvo la oportunidad especial de que Darío Gómez fuera también espectador en su público con su intervención musical. ¿Qué por ahí se acuerda de esas cositas tan bonitas que le fue el maestro Darío Gómez aquella vez? No, muchas anécdotas y enseñanzas. Sobre todo hay que ser una persona, pues uno debe ser humilde, digamos sencillo, respetuoso con el público, y todo lo que soy se lo debo después de Dios a las enseñanzas de Darío, y que en el camino uno poco a poco va aprendiendo y ahí va. Después de ese tiempo siguió compartiendo con Darío Gómez, ¿qué pasó entonces con Roberto Chacón? Sí, obvio, sí, igual, yo seguí trabajando, digamos, haciendo la música de él, y por ahí nos encontramos en el aeropuerto, a veces él me invitaba a sus shows, y él hacía una canción, yo hacía otra, pero siempre. Darío Gómez, pues yo pienso que para mí y para todo el mundo, pues Darío Gómez es el rey y el más grande de todos. Y para mí es un honor estar representándolo en este momento, y eso me ha llevado a hacer seis giras en los Estados Unidos, por Europa, Centroamérica y por Colombia, pues por muchas partes, gracias a Dios, y al público que me debo, y a los medios de comunicación que ha sido el trampolín para poder seguir creciendo y avanzando en la carrera. Vamos a cantar una canción que digamos que es como el himno de Darío Gómez, porque le estamos haciendo un homenaje y quiero que me ayuden todos ustedes a cantar esa canción. Y dice. Y dice. Un, dos, tres, ¡un! A ver, arriba, 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 arriba. Con toda, con toda. Que Dios los bendiga. Estamos haciendo este homenaje con mucha humildad, con mucho respeto. Parece grande, que yo siempre lo dije Es un consentido de Dios Darío Gómez Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siempre se inspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Y dime que te llevas tú Si con el tiempo no cae Ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Muchas gracias Cova Dios los bendiga Y con estas mujeres tan bonitas Que nos acompañan en Cova Oiga Ustedes son muy afortunados Que se juntan La fórmula, la fórmula Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho Ya no hay tiempo Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que muere Que para siempre se va Vean por los que se queden Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie se traiga Nadie vuelve del sueño profundo Sufrirás Llorarás Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Muchas gracias, muchas gracias Dios los bendiga Como todos lo sabemos Bueno, ya hace unos días Se conoció el deceso Pues del Rey del Despecho Que ha sido entonces De Roberto Chacón Empezar a decir Bueno, voy a llevar el legado Y voy a empezar a tal vez A revivir y a recuperar Como esa importancia De la música del despecho Que empieza a tener Un protagonismo especial En contar historias En contar anécdotas Y todos dirán Bueno, será que Roberto Chacón Que hará O que pasará No, yo pues sigo Con mucha disciplina Como le dije antes Y trabajando Porque para hacer Lo que he llegado a hacer Hasta hoy Se necesita ser Digamos Responsable en el trabajo Y también tener Mucha disciplina Para poder llegar Día con día Más alto Y como le digo Siempre eso se lo debo Al público Y a los medios de comunicación Que siempre han estado conmigo Hoy en día Desde Medellín ¿Cierto? Sí señor Igualmente que el Darío Yo nací en un municipio Que llama Acevedo En el Huila Me creen Pereira Ahora vivo en Medellín Y pues han dado Por más que Como dice Que una mala noticia Pero gracias a Dios Bien, bien Siempre el cariño Del público Está ahí presente Y eso Pues me lo he ganado Gracias a Dios Después del reality La última vez ¿Cuándo fue la última vez Que se encontró Con el maestro Rodrigo Gómez Ya antes de que Bueno sucediera Lo que ya la mayoría De la gente conoce En un evento Que tuvimos En un municipio De Cundinamarca No me acuerdo Como llama el municipio Que eso Fue apoteósico Y él hacía una canción Y yo hacía otra Fue un recuerdo muy bonito Para mí fue Digamos como lo máximo A ver arriba 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 Que se vea la botellita Los sentimientos Y a tomarme su aguardiente Porque como eso Está bueno Ya voy Cuando te vi a atender En ese cafetín Bajaste la cabeza Cuando vi que te dio pena Y a mí mejor me salí Pero me río de ti Porque engañas a los hombres Y le entregas tus caricias Dato a aquel que te brinda Solo ocupan de picores En aquella esquina Mantienes reunida Entre los maleros Buscando placer Pero me da risa De lo que tú haces Volarte mal De mí no vas a poder Y en aquella esquina Mantienes reunida Entre los maleros Buscando placer Pero me da risa De lo que tú haces Volarte mal De mí no vas a poder Muchas gracias Córdoba ¿Dónde están las mujeres Más bonitas? ¿Dónde? En Córdoba No quiero ni ser tu amigo Tu maldad me hace alejar Me da pena Me da pena que me vean Entre mujeres En el vanguardia No quiero llegar Pero me río de ti Porque engañas a los hombres Y le entregas tus caricias Todo aquel que te brindas Solo copas de licores Y en aquella esquina Mantienes reunida Entre los maleros Buscando placer Pero me da risa De lo que tú haces Volarte mal De mí no vas a poder Y en aquella esquina Mantienes reunida Entre los maleros Pero me da risa De lo que tú haces Volarte mal De mí no vas a poder Muchas gracias Expectativa porque hay un público Que está con ansias De cantar a grito herido Tal vez levantar el codo Como coloquialmente se dice Tener despecho Sí, pero a palo seco no aguanta Hay que tener unas buenas bucanas Para brindar con todo el cariño Y el respeto del mundo Bueno, yo no bebo Pero mis muchachos Bebo para que calienten Eso se comparte No te preocupes Bueno, expectativas y proyecciones Para Roberto Chacón Artista Yo me llamo a Darío Gómez Porque ahorita La responsabilidad que se viene Es grande Yo creo que tal vez Las llamadas Las peticiones Todo ese recopilar nuevamente El legado de Darío Gómez Se convierte en una tarea Hermosamente difícil Podríamos decirlo de esa manera Pues como le decía antes No, yo gracias a Dios Estoy preparado para eso Porque inclusive Lo más bonito que me ha pasado De todo esto Primero pues encontrarme con Darío Sentí su apoyo Y ahora el de su familia Porque pues Por lo que ya ha pasado Y en el estadio Digamos En el cierre De la Feria de las Flores Se le estaba haciendo Un homenaje a Darío Gómez Y compartir con grandes artistas Bueno, de hecho Si lo he hecho antes En valga de redundancia Pero estar en el estadio Atanasio Girardot La tierra de Darío Con un estadio a reventar Lleno Donde juega Nacional Si, donde juega Mi Nacional del alma Y póngale pues cuidado Y aparte de eso Pues A cada artista Pues lo menos Johnny Rivera Todos los otros Que van ahí Que son grandes Y muy respetables Les permitieron cantar Una canción Y a mí me dieron el turno Y yo pude cantar Tres canciones de Darío Entonces Y el público pedía Más y más y más canciones Pero no se podía Porque hay que respetar El espacio De los otros colegas De los otros amigos Que están en turno Ahora arriba 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 Que se da la botellita ¿Dónde están las tiranas De esta noche? Puro sentimiento Te recibí el corazón Con todo el alma No me arrepiento A pesar de tu traición Y al darme cuenta Que eres una tirana Me enamoré Y el destino Me engañó Y habiendo tantas mujeres En el mundo Y tenías que ser tú Mi única desesperación Me diste el corazón Me lo diste herido Otro amor te engañó Y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana Con el que sabía amarte Me debías de matarme Para ya olvidarte Todo dice Que me debías que ser tan tirana Tirana ya con el tipo de corazón Muchas gracias, Coba Pro sentimiento Dios lo bendiga Siempre que hago el intento De olvidarme Oye tirana Oye tirana No lo puedo lograr Siento los mismos deseos De besar en ti Oye tirana Tú me vas a matar Y habiendo tantas mujeres En el mundo Y yo solo contigo Me tenía que encontrar Me diste el corazón Me diste herido Otro amor te engañó Y tú engañaste el mío Porque eres tan tirana Con el que sabía amarte Debías de matarme Debías de matarme Para ya olvidarte Todo dice No solo Tenías que ser tan tirana Tirana ya con el dedo Mi pobre corazón Me göndo Ya no te aguantan Más Bueno muchas gracias A ver, arriba, arriba la botellita Pues me han contado que los amores prohibidos Son los más apetecidos, carajo Si quieres es de otro Pero yo te quiero Aunque seas ajena Yo por ti me muero Cuando salgas de casa Para verte conmigo No me traigas recuerdos Yo no quiero testigos Te deseo en mis brazos Como amantes y amigos Y cuando estamos solos Y a tomar mucho agua ardiente Con este frío Estamos desnudos Y el amor ya está hecho Te detenimos al mundo Y cuando estamos solos Lo demás nada importa Al hacer el amor Me enloquece tu boca Apareció tu cuerpo Que tanto me provoca Y sentimos los dos Que la vida es muy corta Si tú me haces feliz Yo a ti te vuelvo loca Muchas gracias Ahorita usted tiene un espacio grande Que ahora sí No, sí, grande Por ahí hay que cantar Unas cuatro o cinco cancioncitas Y ya No, no, mentira, mentira No, yo tengo más de 120 canciones Yo canto todos los días Y tengo mi equipo allá Y yo ensayo diario, diario Por eso hay gente que dice Hombre, ¿usted cómo hace para tocar, cantar? Y usted no queda difónico No, ¿por qué? Porque si yo canto todos los días Si usted va al gimnasio todos los días Usted nunca se va a cansar Pero si va un día al otro Ya amanece adolorido Ya no puede Y tampoco bebo No consumo alcohol Ni cigarrillos ¿Y bucanitas? Nada, en bucanitas Pues un trayecto De ese en cuanto Pero al clima Y eso sí, hielo Como le gustaba a Darío Ah, las cosas que se muestran Maestro, de verdad En este momento Primero un gusto Porque es bueno Digamos que Recuperar esa faceta Todo lo que la mayoría de personas Hablan de la música Darío Gómez Es el contar historias Yo creo que aquí Un público cubano Desea Espera con esa Valga la redundancia Expectativa Tener esa recolección De historias Y bueno Pues que usted les llegue Al corazón Con el legado Sí, yo tengo Uno de los mejores grupos De Colombia Y vamos a ir con todas Dios quiere Adiós Salud Tengo ganas Yo le digo Yo le digo Que no se me esconda Mientras que yo la quiera Lo macho No me van a sacar De aquí de Cogua No sé Yo no puedo aceptar Los olvidos Porque solo nací Para amarla Y no sé Y no sé cuánto voy a querer O hasta cuando me dure esta traga Y aquí estoy Que me muero por ver Y es ansiosa que llegue a besar Pero dice que si me emborracho Es mejor que no vuelva a buscar Y entonces cantinero Sírvame la otra Que la penizonda Que la penizonda Por ella me muero Quiero que ella venga Yo no voy donde ella Y si voy me quedo Que si voy me quedo Y si voy me quedo Salud Y a tomar aguardientico Que esta noche está frío Yo no puedo aceptarme Su olvido Porque solo nací Para amarla Y no sé cuánto voy a quererla O hasta cuando me dure esta traga Y aquí estoy Que me muero por ver Pero dice que si me emborracho Es mejor que no vuelva a buscarla Y entonces cantinero Y entonces cantinero Sírvame la otra Que la penizonda Que la penizonda Por ella me muero Prefiero que ella venga Yo no voy donde ella Y si voy me quedo Que si voy me quedo Y si voy me quedo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Vamos a concluir con algo muy especial Porque usted siendo un artista Desde yo me llamo Una persona que trabajó en la rusa Bueno que comenzó desde abajo Campesino de pura cepa A veces los jóvenes dicen Quiero aprender un sueño Quiero comenzar cantando Quiero hacer muchas cosas Usted tuvo la oportunidad De estar en un entrenamiento Conocer al propio artista Entonces Mensaje para esos jóvenes Aprender a soñar Tal vez a comenzar desde abajo Sí, primero que todo Ser disciplinado No consuma bebidas Digamos calientes ni frías Frío no se puede tomar nada Bucanitas Eso Bucanitas Y no a la droga Por ningún motivo Hay gente que le dice No, no, mira Métete este polvito Y verá que eso No se debe borrachar Bueno, mentira Si usted prueba Ahí se queda Diga no a la droga Primero que todo Nada de droga Mire, yo hago los shows Que sea con una botella De agua en la mano Yo no me tomo un trago Entonces dirán Uy, no, pues San Roberto No, yo bebe mucho Porque Ariel Gómez no era así Sí, lo que pasa Es que yo siento mucho respeto Por el público Y por la gente que me contrata Porque qué tal El público esperando Que va a hacer Un buen espectáculo Y resulta que el tipo Llegó borracho Cómo que el señor Que contrató No, ese tipo Que contrató Mira esa porquería Llegó borracho Se le olvidaron las canciones Mejor dicho Qué desastre Haga usted algo bueno Y casi nadie lo nota Pero embárrela Mejor dicho Usted la embarró Y la embarró Y así es Listo Bueno Hay mucha gente Que lo está esperando Darío Gómez Darío Gómez Por último El acapelazo Yo creo que todos queremos Un acapelazo ¿Qué era? Como decía Hassan El acapela ¿Qué es acapela? No, los pantalones apretados Acapela Bueno Digamos Un estribillo Hay del ecótico Del himno Que es Nadie es eterno Un pedacito ahí Nadie es eterno En el mundo Ni teniendo Un corazón Esta noche Con toda Vamos si Dios quiere Bueno A grito herido Con el maestro Artista Yo me llamo Darío Gómez Roberto Chacón Mucha suerte Y bueno Bienvenido al municipio De Cove Tal vez Lo recibió Con mucho cariño Y ahí nos vemos ¡Ara arriba, arriba, arriba! Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado No creí que pudiera Sobrevivir Pero en las noches Que pasé tan preocupado Por tu amor Vi tu error Me sobrepuesto Y ya sin ti aprendí a vivir Volviste a mí Pero da vuelta Que ya no eres Bienvenida Nunca más Fuiste quien Me dio esta herida Y crees que soy Un arco iris Que fácil Desaparece Te equivocas Ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Borrando fibras Que tu ser Dejó en mi corazón Puedes contar Que para siempre Te olvidé Otro amor Borro la pena Que en ti Sobreviviré Y viviré Y viviré Porque otro amor Llegó con fuerza Para amar Y en mi anhelo De vivir Tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no hace falta Sin ti Sobreviviré Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Go up Jundinamarca Fue imposible Para mí Volver a empezar Borrando fibras Que tu ser Dejó en mi corazón Y durante mi soledad Sentí lastima De mi que hasta lloré Hoy me avergüenza Saber que tanto te amé Y ya soy feliz Y con la suerte Que otro amor Abrió las puertas A mi ser Puedo gritar Y que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo Quien me quiera No hace falta Por favor Vete de mí Y viviré Porque otro amor Llego con fuerza Para amar Y en mi anhelo De vivir Tengo mucho Que entregar Lo has de saber Que no hace falta Que no hace falta Sin ti Sobreviviré Bueno muchas gracias Vamos con otro saludo Un momento muy especial Que todos ustedes Se dieron cuenta Y es que como Todos lo saben Valga la redundancia El municipio de Cuba Siempre se ha caracterizado Por un clima Bastante variadito Él tuvo la oportunidad De ponerse una buena ruana Porque el frío Que estaba haciendo Esa noche La verdad Si estaba bastante fuerte Pero fue una experiencia Bastante inolvidable Para este artista Compañera Así es Y que mejor Que pues también Haberse presentado En un cumpleaños Del municipio de Cuba Entonces pues toda la gente Estuvo súper contenta Como ustedes pudieron ver Ahí en las imágenes Fue una presentación Bastante bonita Bastante chévere Respetuosa también Hacia la comunidad de Cuba En cuanto a muchos temas Que yo creo que ahí Él mismo lo va a nombrar O lo nombró Perdón Entonces pues nada Este fue nuestro capítulo De lugares y personajes El especial que quisimos hacer Para este fin de semana También de recordarles A todos ustedes Que esta producción Que ustedes vieron Fue por parte De WG Comunicaciones SAS Por la dirección De nuestro jefe Wilberto Guerrero Obviamente también Pilar Guerrero Quienes estuvieron atentos A todo este trabajo A toda esta sorpresa Que pues en Bueno Que también fue Bueno Estoy hablando de la producción Más que todo el tema audiovisual Ahí estuvimos ahí juiciosos Si ustedes lo quieren observar Desde la página Del Consejo Municipal La fanpage de TV Unido Serenata Coba Se llama así Por parte del Consejo Municipal 418 8 años Ahí pueden encontrar Lo que fue este show especial Que la comunidad Por una parte Se sintió satisfecha Y que rico es pues A pesar de las circunstancias No tener la propia artista Pero revivir un poco Esa escena Esa escena musical Que veron ahí Sí bastante Cantaban a gritario Aunque algunos dirán Faltaron algunas canciones Que son las más Pero es que el tiempo Se vacía El tiempo es oro El cantar Y vean que no es de los artistas Que digamos que cantan Y es como que se esperan Y hablan y hablan Y luego cantan Sino iba canción Tras canción Tras canción Y aún faltaron Pero bueno Esta era la idea De este nuevo capítulo Bueno de este capítulo Que ya presentamos Así que Muchísimas gracias A todas las personas Que siempre están ahí Conectados con nosotros Y nos vemos El otro fin de semana Con otro capítulo De Lugares y Personajes Chao Chao